Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Tenemos el gusto de presentar este webinar con la presencia de distinguidos panelistas y colegas del sector. La verdad es que es un placer poder tener esta conversación, este conversatorio, justamente en tiempos de crisis, donde el rol y el papel de la integridad y de la transparencia en el sector del agua se hacen aún más centrales y relevantes. El día de hoy vamos a poder contar con unas presentaciones y unos conversatorios que van a involucrar diferentes sectores, la sociedad civil, en particular las organizaciones de Wynn, Water Integrity Network y CIWY de Estocolmo. Vamos a contar con la presencia de transparencia internacional. Además, vamos a contar con la participación del sector público, en particular el ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento de Honduras, el SAPS. Y también vamos a contar con la presencia de organizaciones internacionales, en este caso el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo la UNICEF. La verdad que este tipo de conversatorios normalmente involucra un largo número de temas que podrían ser tratados en gran detalle. Trataremos de ser sucintos y cumplir cabalmente con la agenda que pueden ver en este momento. Es una agenda bastante densa. Vamos a tener una primera introducción por parte de mi colega Marcello Bassani, especialista senior de la División de Agua y Saneamiento del BIT. Y vamos a seguir con algunos conversatorios y presentaciones por parte de Transparencia Internacional con Luchana Torquiaro. Vamos a tener, como les mencionaba, Wynn y CIWY, Lotte Feuerstein, gerente de programa, y Alejandro Jiménez, director de programa. Vamos a contar con las experiencias y desde, digamos, el sector público y el regulador con Nelly Ramírez, del ERSAPS. Vamos a también hundar temas y reflexiones sobre la nueva normalidad, lo que se escucha mucho en este momento, con Jorge Arriaga Medina, del Centro Regional de Seguridad Hídrica de México. Vamos a poder tener, y esta parte también la subrayo porque es muy importante, a pasar de lo teórico a lo práctico. De alguna forma vamos a escuchar de algunas herramientas útiles para fortalecer la integridad, de nuevo por parte de Alejandro Jiménez, de CIWY. Y finalmente, la parte que más involucra a todos ustedes que nos siguen en este momento, la posibilidad de participar con preguntas y respuestas. Las preguntas pueden ser postuladas desde ya, a lo largo de todas las presentaciones, a lo largo de todo el evento. Vamos a tener un espacio al final donde justamente le vamos a dar espacio dentro de lo posible por razones de tiempo a todas las preguntas que nos llegaron. Asimismo, antes de darle la palabra a mi colega Marcello, simplemente recordarles que los panelistas de hoy también van a hacer referencia a un sinnúmero de productos y experiencias, productos de desconocimiento y experiencias en sus propias labores, que trataremos dentro de lo posible de compartir con ustedes. Pueden encontrar muchas en la página del BID, en la parte de publicaciones y de blogs, y también en los enlaces de las organizaciones que nos acompañan hoy. Terminadas las presentaciones y terminado el webinar, compartiremos con ustedes las presentaciones y ahí podrán tener también acceso a los enlaces que mencionaba. Solo para terminar y antes de darle la palabra a Marcello, para una introducción, quería recordarles a todos ustedes que contamos con interpretación, así que inglés o español pueden seguirnos y pueden hacernos preguntas y vamos a poder participar todos. Así que sin más, le doy la palabra a mi colega Marcello Bassani. Muy bien, gracias Jacopo y buenos días o tardes a todas y todos. Bueno, seguramente una de las lecciones más relevantes creo que hemos aprendido en los últimos años es realmente la importancia, la relevancia de la integridad, las prácticas de manejo de información, la transparencia, la gobernanza como determinantes directas de la calidad del servicio de agua y saneamiento. Cuando hablamos de integridad nos referimos en particular a la adopción de decisiones honestas, responsables, transparentes e inclusivas por parte de todos los interesados en el sector. El tema obviamente está relacionado a los objetivos de desarrollo sostenibles que todos conocemos. Capaz no todo el mundo conoce que además del objetivo 6, que es el objetivo de garantizar el acceso al agua limpia y al saneamiento para todos, hay un objetivo que es el 16, que es el objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas que tienen una importancia especial para el trabajo justamente para la integridad y contra la corrupción. De hecho, nosotros creemos que la integridad y la gobernanza buena en el sector de agua es un requisito previo para alcanzar a los ODS y no solo los ODS de agua y saneamiento, sino a todos, los de acabar con el hambre, lograr la igualdad de género, proteger el medio ambiente, etc. Y efectivamente, a nivel global, la falta de integridad ha contribuido y está contribuyendo a que no se presten servicios, en particular a los más vulnerables. Ha reforzado también desigualidades existentes en el acceso al servicio de agua y saneamiento. Ha desviado recursos de donde más se necesitan y obviamente ha reducido la calidad y la disponibilidad de los servicios. Y como decía Jacopo, esto es aún más relevante en el contexto de pandemia que estamos viviendo, porque a menudo las normas tradicionales fiduciarias de contrataciones y compra pública se flexibilizan para dejar espacio a métodos que son capaz un poco más ágiles, pero potencialmente también son menos transparentes. Entonces, por eso es fundamental hablar de este tema y mantener altos niveles de transparencia en los gastos y contrataciones y demostrar un fuerte compromiso y también la capacidad de investigar posibles abusos, obviamente complementando con una buena comunicación con la ciudadanía. Para cerrar, este webinar justamente tiene este objetivo, ¿no? Reforzar la importancia de la integridad dentro de la respuesta al COVID-19, ¿no? Para asegurar justamente la eficiencia de medidas y acceso a los servicios de agua y saneamiento. Se enmarca no solo en la serie de webinar que estamos organizando en el contexto de pandemia, sino también en una colaboración plurianual que como división de agua y saneamiento del BID tenemos con el Fondo de Transparencia del BID, coordinado por Jacopo, y con los socios claves que nos acompañan al día de hoy. Entonces, espero que lo disfruten, Jacopo. Muchas gracias, Marcelo. Para empezar, hoy vamos a contar con la presencia de la organización que ya ha mencionado, Transparencia Internacional. Vamos a escuchar en unos minutos a Luciana Torquiaro. Como ustedes saben, o pues si no lo saben, aquí lo tienes, Transparencia Internacional viene liderando la lucha para velar integridad y para los temas de integridad y transparencia en todos los sectores desde los años 90. Creo que, si no me confundo, ha sido la primera organización de la sociedad civil en conformarse detrás de este gran logro y objetivo. Así que es un gusto contar con la presencia de Transparencia Internacional el día de hoy. Luciana es parte de Transparencia Internacional desde un largo tiempo. Lleva ocho años con la organización como asesora regional para las Américas y ahí en la Secretaría de Transparencia Internacional desde Berlín, de donde se conecta. Su trabajo incluye, como mencionaba, un trabajo regional y con varias iniciativas en apoyo a los países y a los capítulos nacionales que Transparencia Internacional tiene en la región. El día de hoy es particularmente grato para mí poder hablar con Luciana porque, digamos, la experiencia de Transparencia Internacional en este momento ha sido un impulso muy fuerte para poder hablar de estos temas y sabemos que aún más durante tiempos de crisis, como mencionábamos anteriormente, hay urgencias en el apoyo a los servicios básicos y a la provisión de servicios que, como nunca, se basa en la rapidez y la eficiencia y la calidad de los servicios. Entonces, quería empezar este breve conservatorio con Luciana preguntándole más concretamente en qué medida todo esto de la pandemia ha, digamos, contribuido de alguna forma a hacer más difícil el trabajo de todos ustedes o hacerlo más retador de alguna forma. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Es un gusto para nosotros poder estar en este espacio tan importante para tratar un tema tan importante como es la corrupción en el sector agua. Pero, oyendo tu pregunta, Jacopo, podemos decir que la corrupción no está en cuarentena en América Latina y lamentablemente en el resto del mundo tampoco. Lo que estamos viviendo en la región es una mezcla del debilitamiento del sistema democrático, del Estado de Derecho y un auge de casos de corrupción. Si bien esto se replica en varias regiones, no es una cosa, un panorama que solo se da en América Latina, en América Latina es aún más grave porque venimos de una línea de base de corrupción muy alta. ¿Y qué es lo que observamos que hace nuestro trabajo tan complicado en estos momentos? Por un lado, vemos una concentración muy grande de poder en el Ejecutivo. Vemos sistemas de pesos y contrapesos que no están funcionando bien. Vemos cortes y parlamentos que han estado suspendidos en diferentes países. Órganos de control en estado de parálisis o debilitamiento. Observamos al mismo tiempo retrocesos muy fuertes en el acceso a la información y la transparencia. Es de público conocimiento de todos nosotros que los gobiernos están entregando información parcial, incompleta o errónea con respecto a la cantidad de muertos o a la cantidad de infectados con COVID. Esto lo hemos visto en varios países. Al mismo tiempo, obviamente por el estado de emergencia, los estados han salido a hacer grandes compras y contrataciones, pero estas no están siendo transparentadas en tiempo real como corresponde. Y a esto, al mismo tiempo, le podemos sumar recortes en la libertad de asociación, en la libertad de expresión en ciertos países, y una dificultad enorme para la sociedad civil y para los ciudadanos comunes en participar y en conocer de qué se tratan las decisiones que toman los gobiernos. En este contexto, hemos visto en los últimos meses una explosión de casos de corrupción, sobre todo vinculados con el sector de salud. Sin embargo, esto se replica en todos los aspectos. Los paquetes de ayuda para la pandemia incluyen cuestiones vinculadas con la salud directamente, con el acceso a agua, con paquetes de alimento, etc. Esto es una cuestión, como ustedes saben muy bien, de derechos. Cuando hablamos, un peso, un dólar, euro, que no está disponible, puede tener riesgos muy grandes. Un euro es fundamental hoy en día. El dinero que no llega a destino hoy puede matar a alguien. Nosotros desde TI, desde Transparencia Internacional, siempre decimos que la corrupción mata. Bueno, hoy en momentos de pandemia, esto se ha exacerbado aún más. Obviamente afecta a todos, porque todos estamos sufriendo esta situación, pero obviamente a los sectores más vulnerables, a las personas más pobres, mujeres, afrodescendientes, etc. son quienes más perjudicados se ven por este lamentable combo de corrupción, debilidad democrática y falta de Estado de Derecho en América Latina. Luciana, lo que nos das es un panorama, me imagino, muy difícil de trabajar por el lado de la sociedad civil. Sin embargo, también recuerdo que la respuesta de Transparencia Internacional, digamos, a medida que ha empezado la crisis, ha sido muy oportuna y en términos de tiempo muy rápida en coalizar los capítulos en particular de la región, entiendo, que trabajan con ustedes, con la Secretaría en Berlín, en la identificación también de las medidas y de las recomendaciones que ustedes sugieren desde la sociedad civil se deberían tomar en cuenta para evitar estos problemas que tú mencionas. O sea, claramente, digamos, el approach de una organización como ustedes es identificar problemas, también lo que hacen y con éxito es identificar recomendaciones para seguir adelante. En este caso, ¿quieres destacarnos algunas que te parece sean más, digamos, relevantes, oportunas, también teniendo en cuenta de las dificultades que has mencionado y de la peculiaridad y particularidad del sector del agua y saneamiento? Sí, gracias. Sí, afortunadamente, la verdad, debo admitir que hemos reaccionado muy rápido a la cuestión porque nos vimos que la situación de emergencia, lo primero que hizo fue disparar fue una situación, como se decía anteriormente, de evitar procesos existentes, de sacar cosas rápido, y obviamente, cuando el tiempo corre y el reloj corre, los procesos existentes, que varios países tienen procesos de transparencia anticorrupción muy arraigados en la región, esto fue directamente, como se dice, a un sofá, se desarrinconó y no se implementó, como de costumbre, por la emergencia. Nosotros hemos identificado algunos sectores o áreas claves en las que nos hemos focalizado para hacer nuestras recomendaciones. Quizás para los fines, uno es el sector salud, pero para los fines del público y de este webinar no quiero abordar en ese punto, pero un tema que sí es importante, que quisiera comentar breve, es el tema de los flujos de ayuda para combatir los efectos de la pandemia. Solamente el FMI ha otorgado a América Latina 4.000 millones de dólares en créditos para ayudar a los países en la pandemia. Nosotros le estamos pidiendo al FMI, desde aquí, que por favor publiquen toda la información vinculada con sus préstamos en las páginas, cuánto dinero se gasta, para qué países y para qué. Y también les estamos pidiendo que controlen, por favor, la implementación de los mecanismos de anticorrupción y transparencia existentes a nivel país, ya sea vinculados con transparencia, con acceso a la información online, auditorías internas, auditorías externas. Consideramos que este volumen de fondos tan elevado, que por suerte está disponible para los países, constituye un área de riesgo muy grande para la corrupción. Y de hecho el FMI ha salido en reiteradas oportunidades a enfatizar la importancia de que el dinero disponible llegue a los beneficiarios. Así como el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Pero un sector, Jacopo, que me parece muy importante destacar, y en el que los capítulos de transparencia internacional de América Latina han trabajado, es en el sector de compras y contrataciones. En este sector nosotros tenemos recomendaciones muy concretas que creo que puede ser útil, porque obviamente tanto el sector agua, como el sector salud, como la educación, todos pasan por compras y contrataciones, entonces aquí sí quisiera detallarme. Y lo que nosotros estamos, entre las grandes recomendaciones que nosotros tenemos en este tema, quisiera abordar la cuestión de transparencia y datos abiertos, principalmente. Fundamentalmente lo que los capítulos han entablado es una set de recomendaciones, como les decía, que incluye dos temas básicos, como que la información esté publicada en tiempo real, en datos abiertos, en un lenguaje que la población lo pueda entender, y lo de datos abiertos tiene que ver también con la oportunidad que le brinda a organizaciones de sociedad civil, periodistas o diferentes actores, analizar esa información que se dispone. Ahora bien, ¿todo tipo de información? No. Nosotros tenemos una serie de 10 puntos estándar que tienen que estar incluidos, que consideramos que deben estar incluidos sí o sí, para garantizar que la información en tiempos de emergencia llegue como tiene que llegar. Y paso simplemente a dar revista de algunos importantes, pero ustedes después los pueden leer con tranquilidad en los materiales que los organizadores les van a contar. Muy bien. Por un lado, es fundamental que la información, que es información técnica del bien, la cantidad y la calidad de lo que se está adquiriendo. Es necesario que esté el precio unitario y el precio global. Tiene que haber un registro con información sobre la persona natural o jurídica con la que se celebró el contrato. Tiene que haber una justificación tanto técnica como económica para definir esa compra. Tiene que haber información sobre la población a la que responde o a la necesidad a la que responde la contratación. Información sobre la entidad pública y el funcionario responsable. Entre otras cosas. Estos puntos que acabo de mencionar tienen que estar sí o sí, son lo mínimo indispensable. Muy bien. Por otro lado, algo que me parece muy interesante que estamos proponiendo, es que también los gobiernos tienen que dar cuenta del origen de esos fondos y también tienen que informarle a la población si alguna afectación o otra partida presupuestaria ha sido afectada al destinar fondos para atender la emergencia. Los gobiernos también tienen que definir cuándo termina esa emergencia, cuáles son las necesidades que van a ser cubiertas con esos recursos, cuáles son las autoridades responsables de la supervisión y deberían publicar toda esta información en plataformas ya preexistentes o en micrositios. Consideramos que esto es clave y esto tiene que suceder en tiempo real. Muy bien, muy bien, Luciana. Porque creo que estás andando por lo menos en dos o tres temas clave que además veo que podemos estar desarrollando también con la presencia de otros panelistas. Has mencionado el tema de compras públicas, has mencionado el tema de abertura de datos. En tiempos de crisis sabemos que transparentar la información sobre gasto público es fundamental y hay un sinnúmero de iniciativas que apoyan en ese sentido. Creo que has identificado justamente las áreas y los tópicos de importancia donde todos en este momento nos encontramos trabajando. Entonces, voy a volver quizás luego con algunas preguntas sobre algunos de estos temas. Luciana, muchas gracias. Voy a seguir con los panelistas porque creo que están muy bien conectados con estos temas que acabas de mencionar. La siguiente presentación va a ser una presentación conjunta del Water Integrity Network, WIND, junto con CIWI. Y como saben, y si no lo saben, lo van a escuchar de ellos, estas dos organizaciones están liderando el tema desde la sociedad civil. Vienen de la experiencia del sector del agua, promoviendo integridad y gobernanza. Voy a darle la palabra en algunos minutos a Lotte y Alejandro, solo para darles el contexto, Lotte Feierstein es la gerente del programa de Water Integrity Network y dentro de su marco de trabajo dirige muchas colaboraciones estratégicas, no solamente en América Latina, sino que también en África y otras regiones. Ha trabajado anteriormente con la GIZ, la cooperación alemana, en las mismas áreas de agua, anticorrupción y finanzas públicas. Alejandro Jiménez, desde CIWI, es el director del Departamento de Agua y Saneamiento. El CIWI, que para los que no conozcan, es el Instituto Internacional de Agua de Estocolmo, que entre varias cosas organiza quizás el evento más relevante en el sector del agua, que es la Semana del Agua en Estocolmo. Alejandro tiene más de 15 años de experiencia trabajando en estos temas, en programas de agua en numerosos países del mundo. Antes ha trabajado también con otras ONGs, ha realizado trabajos para organizaciones multilaterales, el Banco Mundial, entre otros, UNICEF. Es un gusto contar con la presencia de ustedes hoy, Lote y Alejandro. Voy a darle la palabra primariamente a Lote, que nos va a presentar algunos de los temas con una interesante presentación. Adelante, Lote. Gracias, Jacopo. Y bueno, es un honor estar con ustedes esta tarde. Les pido que disculpen que yo hablo un poco más lento que todos los otros, y también voy a hacer bastantes faltas gramaticales y todo, pero, bueno, aprendí el español hace 20 años y no lo practico mucho, pero por eso también es una muy buena práctica para mí hacerlo en español hoy. Voy a hablar sobre cómo mantener la rendición de cuentas, la transparencia, participación e inclusión durante la respuesta a esta pandemia. La siguiente, por favor. Sí. ¿Por qué eso es importante? Bueno, según CEPAL, América Latina es la región más desigual del mundo, y esta pandemia afecta más duramente a las comunidades marginadas, porque ellos están más expuestos a los riesgos de salud, como viven en asentamientos muy poblados, donde es difícil, si no imposible, mantener la distancia social. La mayoría de esa gente, bueno, una gran parte de esa gente no tiene acceso al agua, si no tiene acceso al jabón para lavarse las manos regularmente y practicar las buenas prácticas higiénicas. Al mismo tiempo, en América Latina, la mayoría de trabajadores, 55% o 140 millones de personas trabajan en el sector informal. Y para ellos, si adhieren a la cuarentena y no se van al trabajo, eso significa que no van a tener ningún ingreso. Entonces, para ellos, la cuarentena tiene consecuencias muy graves. Por siguiente, es necesario dar prioridad a esas comunidades y protegerlas en las medidas de respuesta. Como al mismo tiempo, como ya lo ha dicho Luciana, asegurar que el dinero que se gasta en las medidas de respuesta sea utilizado bien. Siguiente. Sí, gracias. Entonces, yo no voy a tomar mucho tiempo hablando de eso, porque yo creo que Luciana lo ha cubierto muy bien. Solo creo mencionar un punto que me parece importante, que los prestadores de servicio de agua y saneamiento están en una situación con bastante presión, como tienen que asegurar el suministro de servicios, como al mismo tiempo manejar la pérdida de ingreso muy significante. Nosotros hicimos un survey con los prestadores y, bueno, los resultados indican que están perdiendo de 30 a 70% de su ingreso. Bueno, también quiero solo mencionar dos ejemplos internacionales como de los resultados de esos riesgos. En los Estados Unidos, en la situación del huracán Katrina, la oficina de rendición de cuentas del gobierno después estimó que se perdieron un billón de dólares por fraude y el uso indebido en las medidas de emergencia. Igualmente, aquí en Alemania, creo que eso fue como uno o dos, hace dos meses, las autoridades tuvieron que suspender suspensiones de emergencia en respuesta de COVID-19 porque había indicación de muchos casos de fraude. Y entonces, la siguiente, por favor, ¿qué podemos hacer para prevenir estos riesgos? La integridad en el sector de agua tiene cuatro pilares. La transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la anticorrupción. Como ya ha mencionado Luciana, en la transparencia es súper relevante de relevar públicamente la información sobre las compras públicas. Y, bueno, ella ya lo ha mencionado, incluye la cantidad de dinero que se gasta, para qué se gasta ese dinero, a quién sirven esos proyectos, cómo se gasta entonces el procedimiento de compras utilizado y también a quién va este dinero. Entonces, ¿quiénes son los contratistas recibiendo ese dinero? En la rendición de cuentas, algo que se puede hacer es establecer un grupo de supervisión nacional para monitorear la integridad en las medidas de respuesta de COVID-19. Y este órgano puede estar integrado por expertos de órganos de lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, pero también la sociedad civil y las instituciones de los sectores de salud, agua y asuntos económicos. Y pueden supervisar las alocaciones presupuestarias, vigilar a las señales de alerta en la utilización de ese dinero y poner en marcha investigaciones especiales y auditorías en tiempo real y también informar al público en ese respecto. La participación es en este punto el desarrollo de mecanismos de respuesta con las comunidades afectadas, es inclusivo y también reconoce su agencia de esa gente. Aporta una mayor capacidad para hacer frente a problemas culturales, sociales y religiosos específicos y para satisfacer eficazmente las necesidades de grupos imaginados como personas con discapacidad. Y en esto se pueden encontrar soluciones creativas para hacerlo en distancia y también en un vocabulario que la gente entienda. Por ejemplo, en Sudáfrica, las personas en esos asentamientos informales vigilan el suministro de agua y los servicios de saneamiento en sus zonas y de ese modo hacen el gobierno reír las cuentas. Y esa información resultante también facilita a los órganos estatales pertinentes para facilitar las mejoras. Bueno, y finalmente, la anticorrupción. Las medidas de emergencia deben estar cubiertas por salvaguardias como mecanismos de denuncia de irregularidades y vigilancia independiente por parte de la sociedad civil y también los medios de comunicación. Y especialmente en el suministro de agua de emergencia hay que establecer sistemas para impedir que se desarrollen nuevos carteles. Y esos sistemas pueden incluir el rastreo por GPS y la identificación de camiones cisterna, también la rotación de los conductores de esos camiones, mecanismos de denuncia y la distribución de información sobre tarifas y disponibilidad de agua gratuita. Bueno, y con eso finalizo y cedo la palabra a mi colega Alejandro. Muchas gracias, Lotte. A partir de ahora lo haremos en español viendo lo bien que lo haces y estoy seguro que además los traductores lo han agradecido. Por mi parte, comentar también algunas, digamos, medidas adicionales basadas sobre todo en un mapeo que desde SIGUI hemos realizado a partir del inicio de la pandemia del COVID sobre las respuestas del sector agua en más de 80 países y hemos detectado algunos riesgos pero también algunas oportunidades que me gustaría comentar brevemente. Respecto a lo que ya se ha comentado, un riesgo importante en tema de procurement, de contratación, de compras que evidentemente suponen un volumen importante y donde el tiempo, digamos, la rapidez funciona a veces como excusa para saltarse los procedimientos y los controles y hay unas recomendaciones por ejemplo de la OCDE, ahí está en la diapositiva donde se establecen algunas recomendaciones generales en este respecto. Hay un tema muy importante que hemos visto, es que muchos gobiernos están poniendo en marcha transferencias directas y subsidios a los hogares. Esto acarrea también un riesgo importante en términos de la identificación de los beneficiarios de esos subsidios y de que no estén de algún modo capturados por quien no debería ser beneficiario del subsidio o que lo recibe múltiples veces debido a diversos procedimientos irregulares. Y este es un elemento que se ha puesto en marcha en muchos países de América Latina y que requiere también su vigilancia. En este caso pues las agencias de anticorrupción, reguladores, etcétera, pueden tomar un papel importante. Ahí hay una noticia sobre Kenia que la misma agencia de anticorrupción había disponibilizado un fondo a partir de los ahorros en la lucha contra la corrupción al haber recuperado esos fondos y puesto a disposición para el COVID pero con unos mecanismos de control importantes. Siguiente diapositiva. En términos de transparencia hemos visto que en nuestro monitoreo de la respuesta a los países que exceptuando el tema de compras que obviamente es muy importante hay una oportunidad hemos visto un esfuerzo de los prestadores de servicios sobre todo las empresas de agua etcétera en cómo llegar a sus usuarios cómo informarles de las actividades que se estaban haciendo de cómo se estaba llevando al agua a sitios especiales etcétera. Al estar la gente en periodo de confinamiento se han cerrado también las oficinas de atención al usuario pero también se han disponibilizado en muchos casos sistemas de pagos online que muchas veces es un problema en términos de corrupción como ya saben así como de poder potencialmente tener un seguimiento más cercano a todo el sistema de quejas y demás por parte del regulador y por parte de la sociedad civil también en algunos países se han puesto sistemas de control de precios a partir de otorgar poderes especiales a las oficinas de protección del consumidor sobre aspectos como el jabón y este tipo de productos que ahora mismo han tenido gran demanda y también disponibilizar mecanismos especiales de abastecimiento en cuanto a favorecer importaciones aceleración de trámites etcétera entonces digamos que se han producido también esfuerzos que si se mantienen en el tiempo y se estabilizan podrían tener importantes beneficios en la mejora de la integridad siguiente en términos de participación y tal y como comentaba comentaba Lote algunas medidas muy específicas se han ha habido reguladores y otros organismos que han estado activos en términos de comunicarse rápidamente tanto con los usuarios como públicos privados perdón me refiero a los prestadores de servicios públicos y privados y también los usuarios en términos de la problemática en términos de sus necesidades etcétera y ahí aparece algún ejemplo se han puesto también en algunos países en marcha páginas y mecanismos para intentar combatir las fake news intentar avisar a la población sobre determinados bulos generar mecanismos para reportar sobre este tema en ejemplo el ministerio de salud por ejemplo en Brasil tiene una página al respecto y bueno también hay iniciativas importantes de coordinación para dar voz a las distintas organizaciones que están trabajando en el terreno cuáles son sus problemas cuáles son sus iniciativas compartir materiales etcétera ahí he puesto la página del grupo WASHLAC regional pero porque ha estado bastante activo y sigue activo en la región hay más hay más plataformas pero a modo de ejemplo de estos mecanismos que pueden suponer también una oportunidad para reducir algunos de los riesgos importantes que han mencionado tanto Luciana como Lotte y veo que ya se me acaba el tiempo así que gracias muy bien muchas gracias Alejandro y Lotte creo que su presentación nos ha dado plazo para reflexionar sobre varios temas en particular todo el ángulo de participación ciudadana cómo lo perciben los ciudadanos cuál debería ser el rol intermediario de las organizaciones de la sociedad civil por un lado acercándose a los gobiernos y ofreciendo recomendaciones y por otro lado escuchando la voz de las personas en este caso durante una crisis y en el sector del agua y saneamiento donde como bien ustedes han mencionado hay serios problemas de abastecimiento de provisión de servicio en zonas alejadas sobre todo de las zonas urbanas en realidad Alejandro como buen español me da un pase excelente para meter un gol muy fácil que es la siguiente presentadora va a ser Nelly en unos segundos las voy a presentar por parte de un ente regulador un ente regulador que desde años ha emprendido un proceso de fortalecimiento de todo lo que es de todos los que son los procesos internos de integridad y ética entonces no solamente inward looking mirándose hacia adentro como institución pública sino que acercándose ofreciendo mejor escucha a las problemáticas y los complaints que justamente mencionaste tú Alejandro de los ciudadanos entonces sin más les voy a presentar a Nelly Nelly Ramírez Lagos es la oficial de transparencia del ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento de Honduras trabaja desde el 2008 adentro del ente para fortalecer estos procesos y se ha ido digamos enterando aún más de las problemáticas acercando la organización a otras organizaciones tanto de la sociedad civil como organizaciones públicas que vienen promoviendo estos temas hay un tema importante de cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública en Honduras quizás Nelly nos hablará un poco de eso pero también hay muchos temas de los cuales Nelly se encarga que son justamente de relación con las quejas que puedan tener los ciudadanos al recibir los servicios de agua y saneamiento entonces sin más Nelly te doy la palabra Muy buenos días buenos días a todos gracias por la invitación pues hablando sobre el el seputable y las experiencias de nosotros cuáles son las vivencias que hemos tenido como ente regulador como bien lo decía usted uno de los principales mecanismos que hemos tenido también es dar cumplimiento a lo que es la ley de transparencia y acceso a la información pública tenemos una ley de transparencia aquí en Honduras y la cual tenemos que actualizar nuestro portal también mensualmente y hasta el día de hoy pues hemos dado cumplimiento pero sin más preámbulos vamos a hablar de los que nos compete el día de hoy y lo que es el tema de agua y saneamiento la siguiente bajo qué tres parámetros la importancia de asegurar los servicios durante lo que es el COVID-19 lo que es la emergencia que nos es una emergencia mundial verdad que nos ha venido a tocar a cada uno de los prestadores a cada uno de los usuarios y que nos involucra todo cómo podemos apoyar a la Junta de Aguas en sus procesos de elección también también que esos procesos ya no se decaigan sino que también ver como regulador cómo buscamos mecanismos para que también estos procesos sean viables y que haya transparencia y que haya la participación de las personas también la importancia de tener datos actualizados como todo usuario tiene derecho a tener información sobre datos actualizados información que sea veraz y que sea oportuna también vamos a entrar siguiente por favor la importancia de asegurar los servicios durante el COVID-19 el ente regulador el 20 de marzo del año de este año emitió lo que fue la resolución número 5 como una medida de alivio para los prestadores de servicio y para los usuarios que reciban el servicio uno de los mecanismos era suspender por tres meses o hasta que supere la crisis sanitaria los cortes de servicio por falta de pago ¿por qué? porque uno de los propósitos es que exista agua que existe lavado de manos y si no tenemos agua no vamos a tener el lavado de manos ¿verdad? entonces por eso como reguladores buscamos esa medida de que los usuarios tuvieran ese servicio y por eso de suspender por tres meses o hasta que dure la crisis sanitaria que aún nos enfrenta los servicios por falta de pago reinstalar de manera inmediata los servicios a usuarios que por falta de pago se les haya suspendido ¿verdad? entonces también que esos usuarios que se les había suspendido el servicio que también dispongan de servicios disponibles para para todo su comunidad y para lo que son sus usuarios también no habrá suministro gratuito ni contratos o convenios especiales que estipulen precios superiores o inferiores a las tarifas legales ¿qué significa eso? que por conveniencia a veces existe el riesgo de que porque yo soy amigo de la persona voy a hacer un contrato de pago que estipule menos precio o menos valor entonces como ente regulador también verificamos que esa medida que esos contratos también se pague por el servicio que se recibe no implica que haya condonación de deuda de los prestadores y deberá obligatoriamente el usuario cancelar los valores adeudados una vez que termine esta pandemia también obligar al usuario que también debe de pagar por ese servicio que recibió durante todo este proceso que esté vigente la pandemia suspensión temporal de los ajustes tarifarios durante la emergencia sanitaria ¿qué significa eso? que los prestadores de servicio no pueden aumentar su tarifa durante la emergencia entonces buscamos esas medidas principalmente para el usuario para que el usuario tenga una medida de alivio que a raíz de la crisis que estamos viviendo pues pueda hacerse sustentar y el ente regulador buscó esa medida de alivio para los usuarios del servicio de agua la siguiente por favor el apoyo a la junta de administradoras en sus procesos de elección la mayoría de juntas de agua ya se les cumplió su periodo por dos años que estipula la ley que deben de estar las juntas directivas entonces también hemos apoyado en esos procesos y como una manera de que estos procesos sean con participación ciudadana y también involucrar y que sean transparentes pues aquí podemos ver un ejemplo de una comunidad de Guarizama o Lancho donde se dio un proceso de elección de junta directiva y se hizo con todas las medidas de bioseguridad el alcalde municipal con la disponibilidad se logró hacer la nueva elección de una nueva junta directiva y podemos ver que son de algunos de los casos que podemos copiar como ejemplo de que si se pueden hacer este tipo de actividades aún que estemos viviendo una emergencia mundial porque esto es una crisis a nivel mundial la siguiente la siguiente entonces podemos ver aquí como les decía para ver que haya participación de las personas pudimos ver que también ahí la transmisión fue vía Facebook ¿verdad? dimos esa transmisión también de lo que fueron los procesos de la elección de junta directiva se transmitió vía Facebook para que hubiera veeduría ciudadana y que la gente pudiera opinar también ahí también participamos el ente regulador estuvo también como veedor vía Facebook en ese proceso de elección de nueva junta directiva la importancia de tener datos actualizados en el sector agua potable ustedes sabemos que los datos nos ayudan a tomar decisiones concretas hacia donde queremos llegar nos lo dicen nuestra realidad como estamos actualmente uno de los principales que podemos identificar en el sector agua potable de tener datos actualizados es que aseguran la calidad del agua información actual que permite conocer la disponibilidad de agua en las plantas potable o componentes de desinfección y demás insumos necesarios quiere decir de que buscamos ver cómo está el prestador cuánto ha sido su demanda cuánto químico va a requerir también para el tratamiento del agua que tiene disponible porque también ese es otro de los aspectos que tenemos que ver en la realidad de cómo vamos a adquirir esos químicos para que el usuario también reciba agua apta y de calidad para este tipo de crisis que estamos viviendo informar también conocer las alimentantes operativas en la emergencia y la afectación financiera para definir medidas de alivios asegurando la sostenibilidad financiera creo que eso es uno de los aspectos más problemáticos que tenemos aquí a nivel de país las limitantes financieras son de las cosas que más están viviendo los prestadores de servicio en esta crisis sanitaria que se está viviendo como lo es el COVID-19 porque la demanda financiera de sus ingresos ha decaído y más con lo de los meses hemos visto cómo han disminuido sus ingresos y tienen una demanda que cumplir y cómo buscar una medida para que estos prestadores sean sostenibles también conocer el estado de los prestadores rurales juntas de agua y la poca disponibilidad que tienen para adquirir sus químicos para la desinfección y potabilización del agua las juntas rurales en nuestro país son las que quedan en una crisis totalmente que a veces ellos no tienen ni disponibilidad de químicos no hay disponibilidad financiera para que puedan adquirir también sus químicos para desinfección y que puedan dar agua acta de calidad entonces esos son uno de los aspectos y más problemas que tenemos el tener datos actualizados también nos permite ¿verdad? como como reguladores conocer la verdadera realidad que está viviendo un prestador de servicios y lo que es también ver cómo es su comportamiento de ingresos y en la actualidad otra así mismo también es importante disponer de datos actualizados sobre la gestión de la prestación de los servicios de agua y saneamiento para monitorear la calidad y las condiciones y los servicios y detectar en forma oportuna los posibles riesgos y amenazas de la sostenibilidad de los servicios uno de los riesgos que como bien decían los componentes que abarcamos nosotros que son participación ciudadana lo que es la transparencia lo que es la rendición de cuentas y esto como la información viene a abordar y viene a apoyar a todos estos componentes que involucran lo que es la parte de integridad a partir de una base de datos actualizados con información confiable se pueden establecer y diseñar las medidas de alivio adecuadas para mitigar el impacto de los riesgos causados por eventos imprevistos extraordinarios como el que actualmente enfrentamos como el COVID-19 entonces esto de tener datos actualizados nos ha permitido nosotros ver el comportamiento y ver cómo está la realidad de nuestro país en cada uno de los prestadores de servicios además nos permite sustentar las solicitudes de apoyo a las entidades del gobierno tomadores de decisiones resaltando la prioridad e importancia que tienen los servicios de agua y saneamiento en la salud de la población esto es muy importante porque han habido también aparte de las reuniones que hemos tenido y las elecciones de juntas directivas y todo han habido reuniones también con comités de organizaciones sectoriales como lo que es el SANA CONASA entre otros para realizar una propuesta a nivel de gobierno central también pero eso para tener una propuesta tienen que haber datos y por eso el ente regulador ahorita está trabajando en la actualización de datos de ver cómo ha sido el comportamiento de los prestadores para tener una propuesta válida y presentar al gobierno entonces como una medida de alivio siempre y cuando buscando de que el prestador tenga sostenibilidad porque eso es lo que más buscamos como ente regulador ser un un apoyo para estos prestadores de servicio para que ellos puedan dar una buena agua de calidad al usuario y que también sean autosostenibles y que mejor que también buscando un apoyo a través del gobierno central bueno muchas gracias agradezco también aquí a la a los compañeros aquí del BID y al al ingeniero Giovanni Espinal también y a toda la parte técnica del ERSAT el equipo del ERSAT también por esta oportunidad y Jacopo no sé algunas muchas gracias sí Nelly sin duda varias preguntas me surgen y también estoy viendo en este momento que el público también tiene varias trataremos como como dijimos anteriormente de atender y no todas muchas de las que están llegando pueden seguir posteando sus preguntas en el muro eso lo pueden hacer de forma paralela a escuchar las presentaciones Nelly muchas gracias por tu presentación creo que voy a volver sobre algunos temas en particular temas de participación temas de datos es muy oportuno lo que tú mencionabas porque en la siguiente presentación vamos a escuchar también desde el punto de vista digamos de la coordinación cuáles son los cuellos de botella y cuáles medidas pueden ser más oportunas para enfrentar lo que se llama la nueva realidad o digamos el nuevo presente que vamos a estar viviendo entonces sin más quería presentarles a Jorge Ariaga Medina quien es coordinador ejecutivo del Centro Regional de Seguridad Hídrica de México bueno Jorge tiene un largo recorrido en temas de transparencia ha trabajado junto con organizaciones internacionales transparencia internacional se ha enfocado digamos a lo largo de su trabajo en temas de observación observatorio entonces sabe mucho del tema de datos fue coordinador también del observatorio hídrico del programa de apoyo al desarrollo hidráulico en varias provincias y estados de México así que es un gusto tenerlo on board hoy sin mucho más Jorge yo quería involucrarte en un pequeño conversatorio porque creo que varios de los temas que han tratado los panelistas y las panelistas hasta el momento nos hacen surgir preguntas en términos de estamos hablando para los que conocen el tema de provisión de servicios de agua de una cadena de valor de la prestación en muchos casos bastante compleja que involucra diferentes actores e involucra diferentes tipos de controles a lo largo del proceso entonces una de las primeras preguntas que tengo Jorge es ¿cómo identificarías cuáles son las etapas de la cadena de valor de la prestación de servicios de agua y saneamiento que crees que están como más expuestas a estos riesgos que hemos identificado hasta ahora Muchas gracias Jacopo y también muchas gracias al WIM y al Banco Interamericano de Desarrollo por la invitación bueno como sabemos la prestación del servicio no comienza ni termina cuando abrimos el grifo como decía Jacopo es un proceso demasiado amplio en el cual lamentablemente en todos los aspectos podemos encontrar una ventana para la corrupción ¿esto por qué? porque hay una complejidad técnica muy alta para la producción del servicio es un sector altamente intensivo en capital para la construcción operación mantenimiento rehabilitación de la infraestructura participan muchos actores y hay poca capacidad de los prestadores de servicios sobre todo los directos como ya habíamos visto hay presencia de monopolios localizados hay una alta politización de la prestación de los servicios falta de claridad de las políticas leyes y reglamentos poca capacidad de monitoreo vigilancia y prácticamente nulas sanciones ante el incumplimiento entonces ante este panorama complejo existen bueno tradicionalmente hay tres áreas en las cuales podríamos ubicar que se ubican que se están los peores este cosas de donde hay peores este disculpen es que creo que está sonando la alarma de terremotos aquí en México pero parece que no disculpen si necesitas huir y salvar tu vida vamos a poderlo entender Jorge quedamos pendientes no es un simulacro al parecer bueno que alivio disculpen muchas gracias entonces decíamos que existen tres áreas en específico que pueden ser altamente susceptibles a la corrupción por supuesto el proceso de planeación hay una gran cantidad de colusiones no soborno en la selección y aprobación de proyectos esto evidentemente en la época de COVID se flexibiliza y hay una ventana más amplia para la corrupción después tenemos la asignación y licitación sobornos para influir en el sistema o esta simulación de competencia cuando existen tres o más empresas que se ponen de acuerdo para saber cuál va a ganar cada uno cuándo van a ganar estas licitaciones ofreciendo mejores precios que los demás etcétera nuevamente esto en tiempos de COVID como ya habían mencionado antes se flexibiliza y hay nuevos marcos para la corrupción evidentemente el que conocemos es donde se concentra el mayor número de casos para la corrupción es la construcción hay que hay una gran colusión entre los servidores públicos y contratistas para inflar costos uno de los puntos centrales de esta cadena de valor que generalmente no suele presentar grandes grandes problemas de corrupción es el pago por el servicio sin embargo en esta época de COVID hay grandes presiones sobre esto porque hay un aumento de los consumos de entre el 30 y el 40% hay una ¿esto por qué? porque las personas se quedan más tiempo en la casa perdón si hay un terremoto bueno si si está sonando Jorge tú nos dices qué necesitas hacer y tranquilo si tienes que irte y salir tengo que salir gracias perfecto suerte con eso bueno estas cosas pasan esperamos que que Jorge logre salir a tiempo no tengo noticias de esto en tiempo real pero me imagino que la cosa es seria así que quedamos pendientes de saber que Jorge esté bien lo vamos a contactar por otro medio para saber que esté a salvo la presentación de Jorge además de digamos identificar varios temas súper importantes por lo que se refiere a identificar espacios para trabajo que sean más eficientes y más efectivos por decirlo así en toda la cadena de valor nos da plazo para identificar digamos algunas de las digamos de los cuellos de botella y mi siguiente pregunta para Jorge que lamentablemente no va a contestar en este momento pero que estoy seguro que otros de los panelistas podrán podrán recibir es sobre en particular digamos si tuviéramos que decidir ¿no? frente a a las miles de opciones que tenemos para fortalecer algunos de estos tramos de la cadena de valor ¿en cuál nos concentraríamos? nos concentraríamos más por el lado de la digamos de la oferta para tratar de que sea lo más transparente posible fortaleceríamos los controles yo creo que vamos a volver a este tópico en la fase de preguntas estoy viendo que varias de las preguntas que nos llegan también hablan de priorización así que este es un tema que vamos sin duda a retomar antes de llegar al momento de las preguntas finales quisiera darle la palabra también a Alejandro Jiménez de nuevo porque hasta el momento hemos escuchado muchas de las priorizaciones y de las de los quehaceres digamos en términos de los principios generales sin embargo también hay herramientas muy concretas que ya se están utilizando en el sector para trabajar del lado de la prevención y del lado de la eficiencia entonces quisiera escuchar de ustedes de Alejandro y Lote que son los que presentan este tema cómo podemos hacerlo y quizás inspirar también a otros que están en situaciones parecidas que adelante Alejandro Muchas gracias Jacopo de nuevo y solo comentar que efectivamente voy a presentar ahora herramientas para fortalecer la integridad pero en nombre del consorcio por la integridad en el sector del agua que aglutina a WIN Water Integrity Network a SIGUAS y a nosotros mismos SIWI y que con el apoyo del BID lleva trabajando varios años en este tema en la región lamentablemente mi compañera Pilar Abello no ha podido estar por temas de salud pero voy a realizar esta presentación entonces el consorcio siguiente diapositiva ha estado trabajando como decía en los últimos años en la región y fundamentalmente la aproximación es de un proceso de cambio y cuando hablamos de mejorar la integridad también hay que cambiar las prácticas diarias de los actores involucrados hay que obrar de manera distinta y estamos hablando no de un solo actor sino de los actores principales que intervienen en la prestación del servicio el propio prestador pero también las agencias reguladoras la supervisión el rector del sector etc. y estamos hablando no solamente en el diseño de políticas sino fundamentalmente en la implementación en el día a día adelante siguiente entonces cuando estamos hablando de la gestión de integridad estamos hablando como decía de todo el sistema de prestación de servicios y hablamos de él a través del famoso triángulo de prestación de servicios con el regulador en él hemos visto ahora mismo cómo puede jugar un papel fundamental hemos visto con la presentación de Nelly de Saps y vemos un poco cuáles son las relaciones de rendición de cuentas entre estos actores se identifican las debilidades y las medidas correctivas que se pueden realizar en la relación entre los actores pero los actores también han de mirarse digamos a lo interno ¿verdad? siguiente y ahí es donde principalmente la herramienta que estamos utilizando es la caja de herramientas para la gestión de la integridad es una caja de herramientas que como ven en la diapositiva de verdad que contiene ahora lo explicaré una serie de herramientas y de instrumentos para mejorar la prestación del servicio estaba inicialmente dedicada al prestador de servicio pero hemos ido trabajando durante los últimos años en adaptarla también a distintos actores dentro del triángulo de prestación de servicio como ya comentaba es importante tener en cuenta que el enfoque de gestión de la integridad es un enfoque positivo es un enfoque de mejorar las oportunidades para otorgar un mejor servicio a los clientes adelante siguiente por lo tanto parte del modelo de negocio del modelo de negocio o el modelo de agregación de valor digamos ya sea el prestador de servicio o el regulador y de cómo digamos presta ese servicio a sus clientes para a partir de ahí identificar los riesgos en la gestión de la integridad y identificar instrumentos herramientas que son las que mejorar reducir esos riesgos y mejorar la práctica diaria de la entidad pero esto es fundamental trasladarlo en una hoja de ruta en un plan de trabajo práctico con las distintas unidades dentro de la organización si por ejemplo hablamos de un prestador de servicio para mejorar en la gestión diaria de la integridad y como objetivo último mejorar la prestación del servicio es decir la calidad del servicio que los usuarios reciben al final de la cadena siguiente por favor y solamente por decir que este es un proceso que por un lado como ven en la breve foto tiene un digamos un enfoque participativo es decir se involucra a distintas áreas dentro de la entidad puesto que como todos sabemos la integridad toca a todos y cada uno en su área de responsabilidad puede tener riesgos importantes y también como comentaba antes hay una serie de instrumentos ahí he puesto unas digamos categorías típicas de los instrumentos que suelen salir en la caja de herramientas y con los cuales los prestadores de servicio u otras instituciones trabajan hay una componente de regulación interna muy importante de gobernanza de la institución donde obviamente puede haber unos riesgos importantes de captura de la voluntad de la organización por determinadas relaciones personales políticas etcétera obviamente licitación y contratación es un tema muy importante y ha salido hoy aquí como uno de los temas fundamentales la ejecución de proyectos puede ser que la contratación sea realizado pero que la de una manera transparente pero que la ejecución sea subóptima esto como comentaba nuestro anterior compañero es bastante un riesgo importante en el tema del agua puesto que la infraestructura la mayor parte de la infraestructura va enterrada y también por tanto es difícil digamos detectar ejecuciones subóptimas y hay que tener unos mecanismos de control bastante precisos y digamos al momento para poder detectar estos temas por supuesto la gestión financiera de la institución pero también la gestión de recursos humanos los procesos de contratación de personal de progreso en la escala salarial de incentivos etcétera puesto que también es obvio que un personal desmotivado etcétera o con unas condiciones no adecuadas es quizá más propenso a establecer digamos prácticas ilícitas y por supuesto la relación con los usuarios los mecanismos hemos hablado antes de pagos de protección al consumidor etcétera entonces esto es solamente para dar una breve pincelada sobre el tipo de instrumentos los que la caja de herramientas trabaja obviamente los instrumentos son seleccionados por los participantes es decir por la propia institución en función de sus riesgos y de dónde quiere priorizar y con esto pues como digo se ha trabajado con diversas instituciones para poder mejorar este tema de la integridad y como decía antes no solamente ahora mismo en el trabajo que estamos realizando no solamente se trata de trabajar con una institución aislada sino también el paso adelante de trabajar con varias instituciones al mismo tiempo del sector y de las relaciones entre ellos y este es un digamos un ejercicio que ahora mismo se estaba preparando en Paraguay y que esperamos que si el COVID lo permite pues podamos continuar con él y realizarlo a la mayor brevedad muchas gracias de nuevo y agradecer por supuesto al resto de miembros del consorcio y por supuesto al BID y a la División de Agua y Saneamiento por darnos la oportunidad de presentar esto muchas gracias mil gracias Alejandro muy al punto y muy interesante la presentación creo que no hay forma mejor de empezar la ronda de preguntas que hablar de lo práctico y lo concreto de cómo podamos resolver varias de las temáticas y de los problemas que hemos ido identificando a lo largo del webinario voy a tratar de hacer algunas preguntas y con la recomendación si posible a los panelistas de que contesten en la brevedad para dar paso a otros panelistas y otras preguntas hemos recibido muchas preguntas y el caveat es que vamos a tratar de contestarlas todas creo que será imposible por razones de tiempo pero como ya mencionamos el compromiso es tratar de contestarlas de otra forma por correo o también utilizarlas como inspiración para nuestros próximos webinarios voy a empezar tratando de reanudar algunos temas que varios de los panelistas han tratado de diferentes formas y una de las temáticas que hemos venido viendo digamos a lo largo de las presentaciones es en términos de las prioridades es interesante porque el panel está compuesto por diferentes como decía al comienzo sectores entonces cada uno puede tener una perspectiva diferente sobre qué es más urgente trabajar qué es más urgente reparar para resolver varios de los problemas de los cuales hablamos quería empezar con una pregunta quizás para Lotte en este momento y es muy sencilla Lotte ha traído a colación algunos de los argumentos también que vienen y de las experiencias que vienen de otras regiones tenemos una pregunta acá que llega justamente entre las preguntas del público que llega directamente de Kenia justamente Seinat Seinat nos pregunta si digamos partiendo de la experiencia que han tenido ellos es posible imaginar algunos sistemas donde el sector público digamos esté digamos la financiación del sector agua esté supeditada a la identificación la evaluación del desempeño de los prestadores y de las instituciones públicas es decir son medidas replicables en otros contextos y que pueden ayudar a implementar medidas de prevención de la corrupción en instituciones públicas que tienen a que ver con la prestación de servicios de agua y saneamiento Lotte sí bueno el ejemplo de que habla Zeynab es un ejemplo de Kenia donde hay ese sistema de contract performance contracting significa que todas las instituciones públicas incluyendo los prestadores públicos y también los parastaters government owned enterprises tienen que reportar a algunos indicadores de clave y eso también incluye indicadores sobre la anticorrupción y por ejemplo tenemos creo que eso sí es un sistema que puede no sé que se puede usar en otros casos también pero depende de una manera a los no sé cómo se dice pero the board of directors de las empresas públicas sí que ellos porque ellos son los contables los que tienen que dar la rendición de cuentas entonces que ellos también pasen esto adentro de esas instituciones y también que funciona de una manera pública y eso es que a veces pienso también en Kenia se podría fortalecer que esos reportes sean públicos y de esa manera también lo hacen posible para la sociedad civil de también preguntar las cuestiones críticas ¿no? De acuerdo claramente eso lo que tú mencionas es muy importante porque habla también de una acción compartida entre la sociedad civil y las instituciones públicas en pro de la prevención en este caso lo que tú dices me hace pensar que la pregunta natural que surge ahora sería para Nelly Ramírez porque desde el punto de vista del regulador en este caso de Honduras ¿cómo es el papel del desempeño? ¿qué papel juega el desempeño en la relación que tienen ustedes con los prestadores? Bueno ahorita tenemos una magnífica relación de hecho hay una asociación de prestadores que ellos están muy vinculados con el ente regulador tenemos una buena relación también con lo que son las juntas de agua entonces y estamos viendo lo que es el desempeño de ellos nosotros lo monitoreamos también y ahorita que se están creando como una propuesta para apoyo al gobierno ellos también están formando parte de esa propuesta porque ellos son los que conocen la realidad y ellos son los que viven la vivencia día a día en sus comunidades en sus municipios y ellos saben la realidad que tiene cada uno de estos prestadores claro y en las entonces como ente regulador si si por favor hola sigue Nelly por favor hola si si nosotros como ente regulador y como usted ya no sabe hemos promovido lo que es la parte de la parte de integridad hemos estado trabajando en lo que es la caja de herramienta en algunos prestadores para detectar esos riesgos también somos parte también de la alianza de gobierno abierto que también nos ayuda a promover lo que es la parte de transparencia rendición de cuentas la participación ciudadana y es muy importante también de que estos organismos también nos ayudan bastante para promover y ver también que hay abeduría ciudadana y que sean parte de estos procesos también de acuerdo no muy oportuno esta realidad me da me da me da plazo para otro razonamiento que yo estaba pensando porque varios de los palestistas que han mencionado temas de datos calidad de datos apertura de datos digamos que si la el tipo de análisis que estamos haciendo de públicas pasa también por un buen análisis de datos y también es cierto que en varios de los países de nuestra región no hay esa interoperabilidad de datos algunas formas de recolectar datos por ejemplo en compras públicas muy diferentes en un país y en otro quizás luego podemos ahondar más en este tema pero esto me da paso para preguntarle a Luciana desde el punto de vista de transparencia internacional ¿cómo han ido viendo ustedes el tema de digamos después de identificar estas falencias ¿qué tipo de apoyo puede brindar la sociedad civil en el uso de estos datos si es que los hay y si no lo hay ¿qué pueden recomendar a los gobiernos para que mejoren esa parte de transparencia y rendición de cuentas? Perdón perdón video gracias gracias por la pregunta bueno con respecto al uso de datos de hecho nuestros capítulos han utilizado los datos disponibles en una variedad de países lo que nosotros podemos hacer desde sociedad civil es aterrizar esos datos como se decía antes en un lenguaje en que lo puedan entender los ciudadanos simplemente en una post en facebook decir se han comprado ex cantidad de barbijos a este precio o ese tipo de información algo muy simple que cuando un usuario un ciudadano común entra en una página web ve mucho dato pero no lo entiende entonces nuestro expertise es muy importante para eso pero otra cosa que se puede hacer desde sociedad civil y me olvidé de mencionar anteriormente y no lo quiero dejar de decir es fomentar la denuncia promover canales de denuncias seguros para que aquellas personas que identifiquen actos de corrupción o que hayan sido víctimas ellas mismas puedan denunciar y eso es algo que desde sociedad civil se puede hacer de hecho nuestros capítulos de transparencia internacional cuentan con ese servicio para todo el público creo que no sé si estoy respondiendo tu pregunta o si había algo más se me cruzó el unmute no contestaste perfectamente a mi pregunta estoy viendo el chat y el muro de las preguntas de los usuarios y también hay varias preguntas sobre el tema de digamos de cuál es el papel de la sociedad civil en términos también de demostrar que un tipo de remisión de cuentas es posible y también surgen preguntas sobre el mismo sistema de governance de muchas de las organizaciones de la sociedad civil es decir en muchos de los casos hemos visto que durante la emergencia la sociedad civil también ha jugado un papel fundamental y de referente entonces es legítimo que los usuarios se pregunten también cómo rinden cuenta estas de la sociedad eficaz pero si nos puedes dar también muy brevemente una idea de por qué estas organizaciones también son confiables y hablan de respecto de la rendición de cuenta porque ellas mismas lo están experimentando exactamente nosotros trabajamos o somos una red que como todo lo que intenta o hace o predicamos lo mismo que hacemos nosotros tenemos un sistema de gobernanza bastante robusto los capítulos que trabajan con nosotros es decir las ONGs que trabajan con nosotros atraviesan por un proceso de acreditación donde se revisan sus sistemas de integridad internos de rendición de cuentas así como su impacto eso se revisa cada dos años es decir que es frecuente y es una forma que tenemos nosotros de garantizar la calidad de las ONGs con la que trabajamos de acuerdo eso es lo que creo que es muy importante aclararlo a la hora de identificar cuáles son las voces que hablan de diferentes partes para abordar este tema tengo entendido muchas gracias Luciana tengo entendido que Jorge ya volvió bien significa que está bien y no sufrió ningún colapso o daño su edificio Jorge quería devolverte una pregunta que pues estabas terminando tu presentación y creo que también era un tema que nos dejaste pensativos desde tu análisis que hiciste cuáles serían las medidas para que desde la crisis volvamos a una nueva normalidad o sea cuáles son las cosas más urgentes que deberíamos tener en cuenta de ahora en los próximos meses no estoy hablando de acá a cinco años estoy hablando de los próximos seis meses sí muchas gracias todo bien si hubo un pequeño terremoto pero todo está muy bien bueno lo que hice era un poco analizar también las megatendencias estas megatendencias que se y ver cómo esto impactaría en el sector y justamente qué es lo más importante en el muy rápido plazo en estos momentos lo que nos interesa a nosotros como personas es la seguridad saber que estamos bien entonces va a continuar este límite a la movilidad y va a haber un consumo más selectivo por lo tanto se va a esperar que continúe este aumento en el consumo de agua embotellada y ¿por qué? porque las personas consideran que tiene mayor calidad sobre todo en los países latinoamericanos específicamente en México y esto es muy importante porque los organismos operadores debieran de reforzar esta idea de que el agua que están proveyendo es un agua segura agua que cumple con los estándares más altos y que bueno cuando así puedan decirlo y esto también bueno como hay menos movilidad hay menos personas que operan en los organismos operadores o los prestadores de servicio en México se redujo entre el 60 y el 40 por ciento entonces hay una mayor oportunidad para alterar los monitoreos hay menos monitoreos entonces aquí también hay un riesgo muy importante para la corrupción después después en esta búsqueda del bienestar personal va a haber una como nos hablaba yalote esto la pobreza se va a incrementar lamentablemente en América Latina se habla que el desempleo se va a ubicar en América Latina en el 11.5% 3.4% más que en 2019 es decir 38 personas 38 millones de personas en América Latina se encontrarán en condición de pobreza por lo tanto pues lo que toca es un ahorro y va a haber una pérdida del poder adquisitivo esto se puede traducir en los organismos operadores o los prestadores de servicio que la gente deje de pagar por eso es tan importante lo que nos comentaban en el caso de Honduras que esas medidas que están tomando los prestadores de servicio deben de hacer mucho énfasis en que son medidas extraordinarias que una vez que se recobre la nueva normalidad las personas deben de regresar a pagar quienes regresar a pagar estos servicios entonces hay una baja disposición a pagar por el servicio bajos niveles de recaudación de los organismos operadores y esto va a fortalecer a estos grupos que no deberíamos fortalecer a las pequeñas purificadoras que no cumplen con los estándares que no son monitoreadas que no son vigiladas y también que debilita la prestación del servicio público por otro lado ya se había adelantado esto es una transición acelerada a la digitalización y aumentado por ejemplo entre el 50 y el 70% del tráfico en internet y esto como lo podemos incorporar en los organismos operadores o los prestadores de servicio pues bueno vamos a ver una transacción hacia pagos digitales que como sabemos son menos susceptibles a la corrupción en pequeña escala y también esto es un poco debatible pero va a haber un replanteamiento del número de personal necesario para la prestación de servicio realmente necesitamos tantas personas para específicamente en algunos prestadores de servicio de América Latina que se sabe que existe el más personal del que se necesita y ahora que se está reduciendo el servicio en muchos lados continúa entonces se va a cuestionar si necesitamos estos organismos operados tan grandes y con estos sueldos tan grandes en algunos casos también va a haber usuarios más exigentes y esta hiperconectividad entonces se va a buscar hay poco presupuesto como habíamos dicho y vamos a pagar aquellos servicios que nosotros sepamos o que nos obliguen a pagarlo o en que confiemos en ellos y sabemos que no vamos a no nos van a cortar el agua en estos momentos en prácticamente ningún país de América Latina entonces lo que tenemos que hacer es reforzar esta idea de cómo confiamos en los organismos operadores también va a haber un mayor monitoreo ciudadano del quehacer político la importancia de estos datos abiertos vamos a ver más personas que van a estar intentando buscar datos sobre todo sobre la calidad del agua para saber que están cumpliendo con los estándares y de verdad nos ayuda en no contagio con el COVID entonces hay una oportunidad muy grande para implementar acciones basadas en ciencia ciudadana y participación ciudadana y por el último es que hay menor disponibilidad de recursos gubernamentales esto va a ser una realidad para América Latina y entonces hay que replantearnos esta la idea o la forma en la que los subsidios van a fluir desde los gobiernos federales o estatales o provinciales hacia los organismos operadores entonces esto nos llama evidentemente una mayor eficiencia que debe estar monitoreada como ya se había hablado entonces debemos rápidamente ver la crisis como esta gran oportunidad digo todos los sectores se están transformando y el sector agua potable y saneamiento no se puede quedar atrás de acuerdo no muchas gracias Jorge creo que fue muy oportuno tu regreso para puntualizar ciertos temas que estaban estamos tratando de atender me hizo pensar lo que dijiste sobre el tema de atender las necesidades también en términos de que era un tema que ya venía mencionando Alejandro de la identificación de beneficiarios durante digamos épocas de crisis y de emergencia cuando se desarrollan muchos programas de asistencia Alejandro nos habló un poco de eso sin embargo eso choca con digamos la lentitud en algunos casos de las tecnologías que están detrás de la identificación de esos beneficiarios entonces yo no sé si rápidamente querías contestar esta pregunta que tengo Jorge de que cómo cuál sería la recomendación en términos de no solamente fortalecer este tipo de programas sino que mejorar la forma en que identificamos los que realmente necesitan ese tipo de subsidios sí esto es súper importante porque digo depende del país de América Latina del que estemos hablando pero por ejemplo una de las medidas que se está implementando en México es llevar agua a través de carros cisterna esto es una medida muy particular y que está identificando justamente a los grupos vulnerables que en el corto plazo es aceptable pero no en el mediano y largo plazo esto es una medida como decíamos que eso debe ser muy enfático en el asunto en que estos grupos vulnerables que ya se identificaron sobre todo poblaciones periurbanas poblaciones rurales se les puede llevar el agua sin costo pero esto también esto es un poco lo que ahí me quedé cuando tuve que salir también genera nuevos desafíos por ejemplo tenemos que ver también a la corrupción desde la perspectiva de género aquí el entregar el agua en carros tanque tiene una responsabilidad sobre todo de las condiciones de América Latina muy importante para las mujeres que son quienes tienen que estarse formando para recibir el agua acarrearla muchas veces no cuentan con la protección necesaria aumentan sus riesgos de contagio entonces la 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 corrupción como decía Luciana como dice Transparencia Internacional mata gente y particularmente las poblaciones muy vulnerables y dentro de ellas a las mujeres definitivamente muchas gracias creo que lo has contestado muy bien estoy viendo varias preguntas sobre el tema también de compras públicas que era lo que mencionábamos al comienzo entonces quería volver un poco a eso esta vez con Alejandro Alejandro hay un tema digamos creo que todos coincidimos en la importancia de identificar los cuellos de botella y hablar con los gobiernos también de cómo implementar medidas que aseguren un proceso de compra más seguro más transparente más ágil creo que tú mencionaste el rol de la tecnología en eso y me gustaría escuchar más de eso pero también quería hacerte una pregunta más bien específica hay varios países de la región que cuentan en la provisión de servicios para digamos agua y saneamiento con pequeños o grandes oligopolios o monopolios en muchos casos de servicios pienso no solamente digamos al rol de las megas empresas sino que también en términos de tuberías de mantención y demás temas sobre todo en países más pequeños el mercado está principalmente controlado por pocas empresas entonces cuando hablamos de compras públicas de que sean abiertas y todo y nos chocamos en los datos podemos encontrar y que los gobiernos transparentan y vemos que los licitantes siempre son los mismos pero porque es un monopolio porque es un oligopolio que podemos hacer para garantizar que efectivamente eso se dé con el respecto de la transparencia y que todos los que puedan aplicar estén involucrados Muchas gracias Jacobo Efectivamente ese es un problema que hemos visto en bastantes países no ahora pero ya de antes y precisamente el tema del COVID pues lo puede acelerar sobre todo en los países pequeños como tú comentas pocos proveedores son los que son capaces quizá de también en estos tiempos de traer el material más rápido con una digamos cuentan con más stock cuentan con más gama entonces tienen también pues ciertas ventajas ¿no? que que perpetúan ese ciclo ¿no? digamos que de algún modo lo que lo que bueno lo que sí se puede ver es obviamente en una en una cuando se hacen las contrataciones y todo eso pues da suficiente plazo etcétera etcétera en un en una en una situación en general ¿no? en este caso digamos que eso se complica todavía más yo también diría que el uso de un de un proveedor habitual no es malo per se siempre y cuando vaya asociado de las de las reglas básicas de transparencia calidad de material no modificación de precios que que se hayan pactado previamente etcétera etcétera ¿no? para que a lo mejor esta situación concreta es quizá una de las pocas soluciones pero sí a tratar de equilibrar esto en la manera en la que se puedan hacer procesos de contratación que requieran que tengan suficiente tiempo que 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 permita una mayor diversidad que no sean a lo mejor obligan a a poder a tener que poner todo el material desde un solo proveedor sino en fin hay ahí unas estrategias de compras que se podían llevar a cabo pero que obviamente puede ser que para al menos para algunos temas críticos como pueden ser químicos de cloro y todo eso ahora mismo no sean factibles pero quizás sí para los proyectos de extensión y de las redes y todo eso que que algunos se están haciendo ahora pero no pero quizás el mayor volumen vendrá más tarde ¿no? ahora se están digamos disponibilizando los mecanismos para para esos apoyos a los sectores entonces cuando se empiece a gastar ese dinero ahí creo que va a haber más volumen y más riesgo como decían los otros ponentes también gracias claro y va a haber más trabajo para todas las organizaciones que estamos velando por eso lo dices muy bien Alejandro muchas gracias me están diciendo que vamos a tener que cerrar pronto porque el tiempo ya se está agotando entonces de nuevo hay algunas preguntas que hemos podido contestar varias diría yo gracias a la disponibilidad y flexibilidad de los panelistas más vamos a contestar posteriormente al evento antes de cerrar y también para contestar una de las preguntas que surgen en el público nos dicen bueno y que están haciendo efectivamente en estos tiempos de pandemia para velar y promover la integridad y la transparencia institucional los organismos multilaterales entonces en eso aunque no sea un panelista pero sí es el el que nos ha brindado el espacio Marcelo nos puedes responder a esta pregunta que está haciendo el BID para esto en tiempos de crisis muy bien gracias Jacopo y de nuevo muy gracias a todos los panelistas bueno primero creo que es importante que todos los multilaterales reconozcan el tema y actúen sobre esto y más allá de seguir mejorando las políticas de adquisiciones los mecanismos de quejas reclamos y respuestas a abuso sigan consolidando también un ecosistema de integridad a todos los niveles y trabajar con socios claves como los que participaron en este interesante panel desde el 2015 nosotros estamos trabajando con la división de agua y saneamiento y el fondo de transparencia del BID con el objetivo justamente de apoyar actores claves prestadores de servicios agencias de regulación agencias de regulación supervisión y sociedad civil en el diseño y en implementación de políticas mecanismos prácticas de transparencia en el sector es una iniciativa ongoing entonces si están interesados por favor contáctenos Magnífico Marcello sin más no queremos robarle más tiempo un agradecimiento particular a todos los que trabajaron para este webinario detrás de las escenas también y que nos hacen nos dan la posibilidad de dialogar sobre estos temas tan importante de nuevo muchas y muchas gracias a los panelistas los que estuvieron acá presentes y los que apoyaron a los panelistas en sus propias organizaciones a todos los participantes no se termina aquí porque como mencionamos anteriormente vamos a enviarle estas presentaciones vamos a contestar a las preguntas que quedan sin más muchas gracias de nuevo y los esperamos en el próximo webinario muchas gracias gracias gracias